Hola Tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en este server que se llama Hardblock, estoy jugando un Skyworks Y bien gente, mientras les dejo la partidita de fondo que jugué Quiero comentarles un par de cosillas, la primera es la serie de Mineheart Este es con suscriptores y es para ustedes Y no hay excusa para que digan, no, pero yo no voy a poder jugar, no soy premium Es un servidor, no premium, o sea cualquiera, cualquiera Que se registre va a poder jugar conmigo Ok, la serie en que va a consistir Somos alrededor de unos 10 o más o menos de youtubers Somos varios, está Sonic, está Gen, está Gemma, está Diego, Electro Hay varios, hay varios amigos que vamos a estar aquí en la serie Y ustedes chicos pueden construir su casa como quieran, de la manera que quieran Aquí va a consistir en que yo, más que nada el objetivo de la serie es estar con ustedes Convivir con ustedes Que hablemos de cositas, no sé, cualquier cosita que me quieran decir Que hablemos del canal, no sé, vamos a poder estar ahí Van a ustedes a construir casas o lo que quieran construir ahí a un lado de las de nosotros Y al final de cada mes se va a elegir el top de las mejores casas del server Ahí donde pueden salir ustedes y no sé si pues el video se va a promocionar en los demás canales Que yo creo que sí Y pues bueno, también decirles que cualquier duda sobre este servidor me lo pueden dejar aquí En los comentarios, yo ya lo respondo todo Más que nada es para informarles de que voy a estar jugando ya en ese server Ya por si quieren jugar un Skyward o algo Ahí nomás me mandan un mensajito, me dicen voy a entrar al servidor Vas a estar y ya entro Ahí me pueden seguir por Twitter, aquí abajo están mis redes sociales También está mi Facebook personal Ya saben, mi página de Facebook Cualquier cosita ahí me pueden comentar Ya saben que todo lo respondo También otras cosas que quiero aclarar Esta serie La voy a subir No es por semana Voy a estar varios días en el server Ahí los que entren pues ahí voy a grabar varios momentos random que me gusten Y al final de la semana voy a subir el video Pues yo concierno que el video subirlo un día sábado está muy bien O sea, subir este video los sábados Ya el domingo puedo subir un video de Call of Duty Y un video de otra cosa Que más me interesa O sea, depende Es que últimamente ya saben que a mí me gusta tener claridad al canal Y tengo unas muchas ganas de grabar The Forest No sé qué tal esté Pero o sea The Forest estaría muy muy bien grabarlo También chicos También, también, también O sea, hay varios puntos para comentar Muchísimas gracias a todos por el apoyo Ya más de 3,100 suscriptores Que bastante rápido está creciendo el canal Muchísimas gracias a todos los que comparten los videos y todo eso Y también recordarles a todos los que no saben Que los viernes hago stream Los viernes hago stream a las 10 y media hora de México Ayer hice un stream por la noche de GTA Ayer no me sentía muy bien Estaba enfermo Pero de todos modos ahí estuve Estuvimos alrededor de unas 10 personitas Ahí en el stream de GTA San Andrés Lo hice porque quería calarlo Como lo compré para el Play Y como es un remake Pues lo quise calar También chavos Este... ¿Qué se me olvida comentarles? Pues no, o sea Creo que es todo lo que les tenía que comentar sobre la serie Ya... Cualquier duda, como les digo O sea, me la pueden dejar aquí en los comentarios Yo se les respondo Para todos ustedes que quieren estar en la serie Pues o sea, yo sé que varios quieren estar en la serie O sea, van a poder estar todos los que quieran O sea, por mí no hay problema Mientras más suscriptores tenga ahí en el server Mucho mejor O sea, a mí me apetece que ustedes estén ahí en la serie Pero bueno chavos Eso es todo lo que les quiero comentar Ya... Aquí les dejo la partida de fondo Ahí para que ustedes chequen Y pues vean que tal que el server va bien No va lag ni nada O sea, va bastante bien O sea, en esta partida me hago una puta matazón Cabrón Que no sé cuántos pinches kills me hice Yo creo que he hecho unas 7 kills Más o menos Yo creo, 7 kills Aunque la última muerte Creo que el cabrón se suicidó solo No recuerdo Sí, se suicidó Se cayó No sé Ahorita de todos modos ya aparece Ya Está en cámara rápida Pero es para que no se me vayan a aburrir con el video Bueno chavos Aquí ya me chingo a este team Y ya nomás queda uno La verdad a mí me está dando hueva a buscarlo Duré como 3 minutos, 4 Buscándolo, cabrón Andaba en una isla retirado Al final el güey se cayó No sé por qué se cayó Venga, aquí se ve O sea, solo se cae Y pues bueno Me da la victoria Yo termino invisible La verdad que no sé ni por qué Chingados O sea, invisible Pero bueno chavos Nos vemos hasta la próxima Después de este otro video Ya saben, cualquier dudita Me la pueden dejar aquí abajo Y adiós